¡Aleluya! La invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando Vamos a ver una parasha muy hermosa, muy profunda La parasha 11 es titulada, le titulé El Encuentro de las Dos Casas El Encuentro de las Dos Casas Para empezar, quiero invitar a todos acá y a todos allá amados ahí que están conectados Sí, qué bueno que se conectan, que el Eterno te bendiga y te guarde Y sabes qué amado ha, amada Jod, que nos ves en Europa Y aún más allá de Europa, en otros continentes El Eterno te va a bendecir y te va a recompensar No somos salvos por eso, pero te va a recompensar por desvelarte Porque si ahorita son aquí las cuatro Para unos ya son las once de la mañana Y hermanos que nos ven más allá todavía ya es un poco más tarde Entonces el Eterno te va a devolver al ciento por uno todos los esfuerzos que haces por aprender de la bendita Torah Les decía yo a todos aquí a Him y a nuestros a Him de Internet Estudien los dos audios que están en la página de Internet Las Dos Casas de Israel Las Dos Casas de Israel Ciertamente, como me dice mi Moré de la Torah Hablar de las Dos Casas de Israel es la médula Espinal, por así decirlo, de toda la Tanaj Cuando mi Moré me empezó a ministrar en el 2005 Las Dos Casas de Israel No comprendía yo gran cosa Fui comprendiendo después Me postré, le pedí al Eterno que me mostrara Qué son las Dos Casas de Israel Y el que no entiende que hay dos casas No entiende nada de la Tanaj Y Asho HaMashiach vino para Para rescatar a las ovejas perdidas de la Casa de De Israel Y entonces si alguien no entiende las Dos Casas de Israel Como tú y yo antes no la entendíamos No entendemos nada de la Tanaj Vamos por favor a abrirnos la Tanaj Nos vamos a ir un poquito ligeritos Bereshit Génesis 44, verso 18 Tú recuerdas Que Yosef Fue vendido por sus hermanos Eso ya lo vimos en Parashoda anterior Pero el encuentro de las Dos Casas Se da cuando Judá ¿Cuándo quién? Judá Se acerca a Yosef ¿Se acerca a quién? Y entonces ahí hay el encuentro de las Dos Casas Y eso ya se está dando ahora Ahorita vamos a comenzar a algunas cosas muy bonitas Dice Bereshit 44, 18 Entonces Judá Se acercó a él Y dijo Ay Señor mío Te ruego que permitas que hable tu siervo Una palabra en oídos de mi Señor Y no se encienda tu enojo contra tu siervo Pues tú eres como paraón A ver 12, 18 Amén Por así decirlo Yosef representa las dos casas de Israel Yosef representa las dos casas de Israel Porque Yosef es papá de Efraín y Manashe Y lo mencioné en ese orden Porque Efraín es el primogénito Ahora vamos a ver un versículo Que es clave por todo lo que ya se ve venir En la Gran Tribulación Es ahí en la Gran Tribulación Donde va a ser el encuentro de las dos casas En toda su plenitud Vamos a Bereshit 47 Génesis 47 Verso 27 Cuando lo tengan me dicen un homen Y se gozan Bereshit Génesis 47 Verso 27 ¿Lo tienen todos? Así habitó Israel En la tierra de Egipto En la tierra de Gosén Y tomaron posesión de ella Y se aumentaron Y se multiplicaron en gran manera A ver todos Homén Vamos a estudiar después Que ellos encontraron comodidad Ahí en Egipto Encontraron todo Y entonces se asentaron Después muere el faraón Sube otro faraón Que no conoció a Yosef Y entonces los hizo esclavos Es precisamente lo que sucedió En la Segunda Guerra Mundial La Casa de Judá encontró Mucha comodidad en Europa Etcétera No estamos criticando Estamos diciendo la verdad Muchos Moarín de la Torah Muchos rabinos Para que se entienda Judí ortodoxos Moarín Maestros de la Torah Aceptan eso Que la Casa de Judá Se confió Empezó a ser próspera 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 En Europa Y no quiso regresar a Eres de Israel Ahora Recordamos entonces Que Yahweh Nuestro Logín Hizo un pacto Nuevo Vamos a Jeremia Jeremías 31 Verso 31 al 34 Vamos para allá rapidito Amados Amados por favor Jeremia Jeremías 31 31 Aleluya Y aquí que vienen días Dice Yahweh En los cuales haré Nuevo pacto Con la Casa de Israel Y con la Casa de Judá Están las dos casas A ver todos El 31 Amén Dice No como el pacto No como el pacto que hice Con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto Aunque fui yo un marido Para ellos Dice Yahweh Pero este es el pacto Que haré con la Casa de Israel Después de aquellos días Dice Yahweh Fíjate Ya no dice Casa de Judá Pongan mucha atención Nada más Casa de Israel Pero este es el pacto Que haré con la Casa de Israel Después de aquellos días Dice Yahweh Daré mi ley En su mente Estamos hablando de la Torá Torá Recuerda que a veces Hablamos así Hay muchos nuevecitos Torá Que quiere decir Instrucción del Ojim Para su pueblo Daré mi Torá En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré a ellos Por el Ojim Y ellos me serán Por pueblo Y no enseñará más Ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo Conoce a Yahweh Porque todos me conocerán Aleluya Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Yahweh Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré Más de su pecado Y eso tú lo encuentras En Hebreos 8.12 Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Atención Amado Sahim Tú hiciste ya Un verdadero Teshuvá Aleluya El Eterno Ya no se acuerda De eso Entonces levántate Y adelante Rápido Antes de que el diablo Te pudiera hacer trizas ¿Quedó claro? El justo cae Siete veces Lo ministramos ayer Pero siete veces Se levanta Bendito es Yahshua Hamashiach No así los impíos Los impíos No van a prevalecer Ahora Tiene que quedar claro Que Yahweh Se divorció De la casa de Israel Pero no se divorció De la casa de Yehuda Ahora Aunque se va a casa Vamos a ir desglosando Poco a poco El tema Entonces Este certificado Vamos para allá En Jeremías Por favor Antes vamos a Jeremías Entonces ahorita Vamos a aclarar Muchas, muchas cosas Recuerda que estamos Ya prácticamente Estamos A tres días De Yom Kippur Prácticamente Vamos a Jeremías 3, verso 8 Fíjate muy bien Vamos a ir aclarando Algunas cosas Por favor Todos bien atentos Aleluya Aleluya Jeremías 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 3, verso 8 Ella vio Que por haber fornicado La rebelde Israel Yo le había despedido Y dada carta De repudio O sea, de divorcio Pero no tuvo temor La rebelde Judá Su hermana Sino que también Fue ella Y fornicó A ver 2, el 8 A quien le dio Carta de divorcio A la casa de Judá Fue también Fornicó Pero a ella En ese momento No le dio Carta de divorcio Si se va entendiendo ¿Cuántos van entendiendo? Ahora Este certificado De divorcio Repite conmigo Este Certificado De divorcio O sea, la carta de repudio Es precisamente Lo que explica La necesidad De que Yahshua Hamashiach Muriera Anótalo Te va a servir Porque si no Entonces no entendemos nada Este certificado De divorcio Explica La necesidad De la muerte De Yahshua Hamashiach Es muy importante Cuando terminen De escribir Me dicen Un Omein Amados Es muy importante Que entendamos bien Esta parasha El encuentro De las dos casas Entonces Este A ver Todos a una sola vez Lo que acaban de escribir La frase Omein No Y a todos Dije Todos Amén Ahora Tú tienes que entender Pongan mucha atención La casa De Israel Si no hace Teshuvah Rápido No se casa El eterno No le dio Carza de divorcio A Judá Por eso Prevaleció Hasta la fecha A pesar de Cábala Que no estamos de acuerdo Con la Cábala Lógico A pesar de muchas Tradiciones Y mandamientos Agregados Ahí está Judá Ahí está Judá No así La casa De Israel Vamos por favor A Deuteronomio 24 24 1 al 4 Por favor Pongan mucha atención Y vayan anotando Las citas Despiértate Tú que duermes Y te alumbrará Yashuah Hamashiach Aleluya Deuteronomio 24 Debarim 24 Debarim Viene Para los nuevecitos De Daber Que quiere decir Hablar Las palabras Que Yahweh Habló a Moshe Deuteronomio 24 1 al 4 Yo lo voy a leer Si lo tienen A la vista Cuando alguno Tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare Por haber Hallado en ella Alguna cosa Indecente Indecente O sea Fornicación Y adulterio Que fue lo que hizo La casa de Israel ¿Se entiende? Le escribirá Carta de divorcio O sea Yahweh No invalidó Su Torah Y no abolió Su Torah Él es la Torah Viviente Yashu Es la Torah Viviente Vuelvo a leer Cuando alguno Tomare mujer Y se casare con ella Pero si la aborreciera Este último Y le escribiera Carta de divorcio Y se la entregara En su mano Y la despidiera De su casa O si hubiera muerto El poseer hombre Que la tomó Por mujer No podrá Su primer marido Que la despidió Volverla a tomar Para que sea su mujer Después que fue Envilecida Porque es abominación Delante de Yahweh Y no Has de pervertir La tierra Que Yahweh Tu Elohim Te da por heredad Tú entiendes Claramente Que la casa De Israel Pecó Pecó Fornicó Adulteró Quiero por favor Darles de tarea Escuchen los dos audios Del libro Del libro Del profeta Oseas 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 Ahí explico Claramente Todo lo que La fornicación Porque otra vez A casarse Etcétera Etcétera Entonces Sin el certificado De divorcio No se explicaría Por qué Yahshua Tendría que morir Resucitar Y entonces Si poder Casarse otra vez Otra vez Con la casa De Israel Para los que Entendemos El sacrificio En Pesaj Cuando ministro Pesaj Cuando Si uno entiende El sacrificio Que hizo Yahshua Hamashiach Para poderse Casar con nosotros Solamente un tonto Un loco Perdóname la expresión Un estúpido No guarda la Torah No guarda la santidad Porque La sangre bendita De Mashiach Vale todo Y si una persona No hace Teshuvah Rápido Se va a ir Al mismo infierno Incluyendo Que se digan Mesiánicos Con talid Con circuncisión Mujeres con Parojet Etcétera 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 Si no Se hace un auténtico Teshuvah Para qué murió Yahshua Hamashiach No respondan Murió Y resucitó Para poderse Casar con nosotros Aquí lo tienes Deuteronomio 24 Verso 1 al 4 Entonces Él tuvo que morir Resucitar Y entonces Así ya se puede Casar con nosotros Nosotros más bien Con Él Bendito Yahshua Hamashiach Si tú entiendes Si tú entiendes eso Entonces temblarías Y te dejarías De una y mil Payasadas del diablo Con tu asqueroso orgullo Estoy hablando A nivel general Para que El que le Quepa el saco Póngaselo Y te doblarías Doblarías rodillas Estarías en el piso Haciendo tefilá Y pidiéndole al Eterno Que el Eterno Barra abundancia Tenga Rahem De ti Para que seas Perdonado Pero por eso Estamos en los 40 días De Teshuvah Y perdón que te hable así Yahweh habla más fuerte Preferible que yo Ahorita te hable así Con las palabras del Eterno Y con lo que el Eterno Pone en mi corazón A que algún día Puedas enfrentar A Yahshua como juez Y no como Como salvador Como Mashiach Yahweh no se divorció De la casa de Judá Pero también necesitan La sangre del Mesías Para ser salvo Anótalo Yahweh no se divorció De la casa de Judá No se divorció De la casa de Judá Por eso Judá Prevaleció Ha prevalecido Pero ellos también Necesitan la sangre Del Mesías Para ser salvos Ellos necesitan Reconocer que Yahshua es el Mashiach No se salva Una persona Por ser judía Y se acabó No Y adulterando Y fornicando Y transgrediendo El Shabbat Y sin Mashiach Desde luego no Se necesita A Yahshua Para salvarse Entonces La casa de Israel Fue La que recibió Carta de divorcio Judá no Para que se casara Israel La casa de Israel Tuvo que morir Y resucitar Yahshua Ha Mashiach Porque ya vimos En Deuteronomio 24 1 al 4 Va quedando claro Si no está siendo Grabado y filmado Para que tú Después lo revises Y vuelvo a repetir Judá no recibió Carta de divorcio Pero necesita La sangre del Mesías Para ser salvo Jeremías 3 Vamos a Jeremías 3 Verso 9 Ya leímos El 8 ¿Recuerdan? Aleluya O sea Fornica La casa de Israel Y también La casa de Judá Va en pos Por eso Fueron exiliados Pero nosotros No somos más que ellos Somos iguales Mira Jeremías 3 Verso 9 Y sucedió Que por juzgar Ella acosa Liviana Su fornicación La tierra fue contaminada Y adulteró Con la piedra Y con el leño Con todo esto Su hermana La rebelde Judá No se volvió a mí De todo corazón Sino Fingidamente Dice Yahweh Y me dijo Yahweh Ha resultado justa La rebelde Israel En comparación Con la desleal Judá Por eso te digo Que somos iguales Leánle el once fuerte Todos Omen por favor Entonces Yahweh Está diciendo Prácticamente Las dos casas Están iguales No es que No es que haya Disculpado a Israel Yahweh No, él es justo Pero está diciendo aquí Y me dijo Yahweh Ha resultado justa La rebelde Israel En comparación Con la desleal Judá Las dos casas Están en problemas Y no se arrepienten Tú eres casa de Israel Somos casa de Israel Ya nos arrepentimos De nuestros pecados Una pregunta ¿Por qué siempre Están señalando A la casa de Judá Que ellos no creen En el Mashiach Y nosotros ¿Cómo estamos? Si creemos en el Mashiach Pero no le obedecemos Estaríamos Estamos igual entonces Pero no No estamos igual Habemos algunos Que nos hemos comprometido A amar a Yahshua Y a seguirle Aleluya Aleluya Ahora El contrato Estaba sellado Con sangre El contrato Estaba sellado Con sangre Y la casa de Judá Era igualmente Era igualmente culpable De romper El contrato Si tú recuerdas No es el tema Hoy Pero el Eterno Siempre ha querido Proteger a su pueblo Con sangre Yom Kippur Sangre Y sangre va a haber Cuando venga Yahshua Mashiach Pesach Sangre Porque sin sangre Porque sin sangre No hay remisión De pecados Dice la Tanaj ¿Está? Entonces por eso les dijo Pongan la sangre En los dínteles de la puerta Pasará el ángel Y el malag Y entonces no les hará daño Todo es con sangre Todo es con sangre Necesitaba venir Yahshua Derramar su sangre Porque sin sangre No hay remisión De pecados Vamos por favor A Éxodo 24 Vamos para allá amados Éxodo 24 Éxodo 24 Verso 5 Al 8 Aleluya Cuando tengan Éxodo 24 5 al 8 Y para los que estuvieron Acá con nosotros Cuando estudiamos Los 5 libros de Moshe Nos vamos a gozar Con esta administración De hoy Porque recordamos Muchas cosas Vuelve a tu primer amor A Yahshua HaMashiach Éxodo 24 5 ¿Lo tienen? Y envió jóvenes De los hijos de Israel Los cuales ofrecieron Holocaustos y becerros Como sacrificios De paz Perdón A Yahweh Y Moshe tomó La mitad de la sangre Y la puso en tazones Y esparció la otra mitad De la sangre Sobre el altar Y tomó el libro Del pacto Es decir la Torah Y lo leyó A oídos del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas Que Yahweh ha dicho Y obedeceremos Entonces Moshe Tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo Hay aquí la sangre Del pacto Que Yahweh ha hecho Con vosotros Sobre todas estas cosas Que no será ahora La sangre De Yahshua HaMashiach Todo contrato De Yahweh Es con sangre Por eso el diablo Copia las cosas Recuerda que Él no es creador Es criatura Y entonces la gente Anda ahí Haciendo sus pactos De sangre Pero Esas copias Super baratas Solamente Hacen para que Las almas Se liguen con Satanás Yahshua HaMashiach Reprende Por eso Si tú hiciste Algún Un pacto De sangre Ahí están Los audios De liberación Uno y dos Liberación Demoníaca Uno y dos Y se tienen que romper Esos pactos Porque cualquiera Que haya hecho ¿Qué dije? Un pacto De sangre Con alguna persona Tiene que romper Ese pacto Rápido Antes de que Amanezcas En el abismo Del infierno Porque el pacto Es con sangre Para salvación Pero si alguien Se pacta Con sangre Se pinchan Y se juntan Los dedos De dos personas Ahí ya Es como si hubieran Dicho El pacto Lo hago Con Satanás Yahshua HaMashiach Lo reprenda ¿Se dan cuenta Lo grave del asunto? Ahora Pongan mucha Mucha atención Esos pactos Voy a tal Tantito del tema Esos pactos De sangre Se rompen Cuando hay Un auténtico Arrepentimiento Pero les voy a decir Algo Por la experiencia Que el eterno Me ha permitido Vivir Y dije Me ha permitido Vivir Porque somos Indignos De todo Solamente Yahshua HaMashiach Cuenta Hay muchas personas Que he ministrado Que hicieron pactos De sangre Y como no hay Frutos dignos De arrepentimiento Esas personas Piensan Que son salvas Aunque utilicen Talit En el caso De varones O aunque utilicen Parojet En el caso De las mujeres Pero siguen Atadas a Satán Siguen atados A Satanás Esos pactos Yahshua los rompe Pero cuando ve Que hay un genuino Arrepentimiento Cuando no La persona No es salva Por favor Aquí y allá Si alguien hizo Pactos de sangre Tienes que hacer Rotura del pacto Pero que se te note Que ya naciste De nuevo Porque el problema Es ese Voy más allá El problema es ese Que la gente No se arrepiente Si quedó claro esto Porque es muy grave Eso Hay mucha gente Que ya va A sinagogas O a queilos Mesiánicas Y dicen Ya cantamos Ya entramos A los pactos De Etc El pacto De la mila Los varones Pero siguen Atados a Satán Por eso Hay tanto Tanto problema En sus vidas Bueno Entonces Aquí está hablando De la sangre Miren En el 8 Entonces Moshe Tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo Aquí la sangre del pacto Que Yahweh ha hecho Con vosotros Todas estas cosas Ahora Ahora el pacto Fue hecho con la sangre Bendita de Yahshua Hamashiach Entonces La sangre De un sustituto Era requerida Anótalo La sangre de un sustituto Era requerida Y solamente Yahshua Hamashiach Podía pagar ese precio Nadie podía pagarlo Tenía que ser sangre divina Y vuelvo a recapitular Por los que Siguen afirmando Que Yahshua No es Elohim Si Yahshua No fuera Elohim Hay tantas citas Que ya ministré Pero si Yahshua No fuera Elohim Y esto ya lo he comentado Dicen Bueno nosotros Decimos que Yahshua Si pues Es el hijo de Elohim Y que es hombre Y se acabó Pero si fuera hombre Nada más Entonces estarías Bajo maldición Ya lo he ministrado Porque dice la Tanakh Maldito El hombre Que confía en el hombre Aleluya Entonces Yahshua No es un hombre No Él es Elohim Él es la imagen De Elohim invisible ¿Qué Anihú? Porque yo soy él En Isaías 43 Verso 10 Ahora ¿Qué pasó Con la carta de divorcio? Todo lo que sucedió Es que la casa de Israel Fue esparcida Hasta los confines De la tierra Por eso estamos tú y yo acá La casa de Israel Fue esparcida Hasta los confines De la tierra El eterno Permitió Permitió Que hubiera Descubrimiento de América Que hubiera Es un decir Algún día vamos a hablar Sobre esos temas Es interesante Porque no hubo Ningún descubrimiento De América Muchos ya habían venido A América Antes de Cristóbal Colón Eso Vamos Por favor Vamos a ver esos temas Con profundidad ¿Si te interesaría Saber esas cosas? Algún día Si no Un miércoles Un martes Venimos acá Y invitamos a nuestros amados A guin de internet Vamos a ver cosas Muy interesantes Entonces La casa de Israel Volviendo al tema Fue esparcida Hasta los confines De la tierra Y la casa de Judá Para que vayas anotando Casi Quedó intacta Ese casi Casi quedó intacta Casi quedó intacta Ellos fueron llevados A Babilonia Y por su genuino Arrepentimiento Entonces regresaron A Eres Israel Aleluya ¿Vamos bien? Si se le va entendiendo Ahora Si tu ves Aunque la casa de Judá Ha estado en muchos países Polonia Por ejemplo Italia España Rusia Etcétera Etcétera Aquí en América Hay comunidades judías Ortodoxas Ultraortodoxas Muy grandes Pero siguen unidos Mira Si aquí en Tehuacán Un ejemplo Viven 4, 5 Yudín O sea Casa de Judá Saben perfectamente Bien en la embajada De Israel Allá en México Cuántos judíos Hay acá En Tehuacán Lo saben Perfectamente Saben cuántos judíos Y sus nombres Y todo Cuántos Hay en Puebla Etcétera Tienen mucho control De su pueblo Ellos tienen La casa de Israel No No Porque perdimos La herencia Ya la recobramos Entonces Ese casi Si lo anotaste Casi quedó intacta Pero no intacta Pero Eso hace una gran diferencia Entre hacer Haber sido esparcido Sin Sin identidad Ellos no perdieron Su identidad Nosotros si Independientemente Si eres casa de Israel O vienes de los venenos Sin los hijos De los forzados De todas maneras Perdimos la identidad Entonces Yashua ¿A qué vino? A reconciliar A la casa de Israel Y A espiar los pecados De la casa de Judá Vino a reconciliar A la casa de Israel Con él Con Yahweh Con él Como esposo Porque nos casamos Con Yashua Vino a reconciliar Dio carta de divorcio Tuvo que morir Tuvo que resucitar Ahora ya Está la propuesta Otra vez De matrimonio Que nunca fue abolida Es un decir Y entonces Vino a espiar Los pecados De la casa de Judá Y esta división Que ha durado Siglos amados Esta división Que ha durado Muchos siglos Está siendo sanada Y ya Inició El proceso Por eso Todos estamos Acá Y ustedes Amados Aquí en Estana El castigo Después Cuando hablamos De los profetas El castigo Para la casa De Israel Terminó En el año 2008 2008 Los que hayan Y no Esto no es para orgullo No, no Esto no es para orgullo Por favor No es para orgullo Los que hayan Despertado Antes Fue por Dajen del Eterno Y entonces Ellos vienen De los Veneanusim O bien Casa de Judá Esparcida Pero el No podía Despertar Nadie De casa De Israel Antes del 2008 Entonces Del 2008 Lo estamos viendo Yo lo estoy viendo Todos los días Los amados Alguien que me ayudan A ministrar Tu amado Aglo estás viendo Que me ayudas a ministrar Amada Jot Amados pastores Ranim Hay un despertar Tremendo Del 2008 Para acá Pero ese despertar Se aumentó Muchisísimo En este año 2012 Romano Miles y miles Y miles Y miles De almas Comunicándose Cuando Pusimos La página Internet Ya con la Torah En el año 2006 Se comunicaba Una persona U otra Y hacíamos Mucha Digamos Mucha Promoción De la página Y se comunicaba Uno Me hablaba Una persona Se colgaba El teléfono Pasaba una hora Dos horas Otra persona Ahorita no Ahorita es un Repiquetear Del teléfono Aleluya Por eso Ahora Ya no da tiempo De ministrar Tantas almas Ahora Se tiene que hacer Se hizo un equipo Para que pudiéramos Todos Ayudar A ministrar Al Roy En este caso Recuerdas Yo te iba diciendo Prepárate Porque tú Me vas a ayudar A ministrar Si recuerdan Y muchos No se la creyeron Muchos No pero Como vas a ayudar Al Roy A ministrar Prepárate Porque me vas a ayudar A ministrar Así está grabado Desde hace muchos años Algunos años Ahora tú Ahora tú ya me estás ayudando Aleluya Es así Ahora esperamos Hermanos de varias naciones Dentro de 15 días Y serán bienvenidos Vengan a la fiesta De Sukkot Vengan a la fiesta De Sukkot Nos vamos a gozar Aquí todos como hermanos En Yahshua HaMashiach Entonces Todas estas heridas Del divorcio Todas estas heridas De De la separación De las dos casas Todo eso Ya está siendo sanado Y ya empezó Un coqueteo En el buen sentido De la palabra Siempre lógico Entre casa de Judá Y casa de Israel Y vamos a ver Algunas cosas Vamos a Ezequiel 37 Y les voy a dejar Otra tarea Van a estudiar En la Perdón En la Si Es la toma de la Tanaj Está en la página De internet Efesios 2 Efesios capítulo 2 Es igual a Ezequiel 37 Si recuerdan ese audio Efesios 2 Es igual a Ezequiel 37 Vamos por favor A Ezequiel Ezequiel 37 Por favor Vamos para allá Amados Aleluya Ezequiel 37 Verso 15 En adelante Si lo tienen Amados Y es ahí Donde ha sido Un batallar Ahora Si todavía Un poco O bastante Diría yo Pero antes No Eres Israel Israel Hermano Eres Israel Eres casa De Israel Y como Pero no Yo no Me doy a entender Esa situación Ha sido una batalla Muy tremenda Porque el diablo No quería Que descubrieras Que eres Israel Ezequiel 37 Ezequiel 37 Verso 15 Vino a mi palabra De Yahweh Diciendo Hijo de hombre Toma ahora Un palo Un árbol Y escribe en él Para Judá Y para los hijos De Israel Sus compañeros Toma después Otro palo Y escribirás En él Para José Palo De Efraín Y para toda la casa De Israel Sus compañeros Júntalos luego El uno con el otro Para que sean Uno Solo Y serán Uno Solo En tu mano Y cuando te pregunten Los hijos De tu pueblo Diciendo No nos enseñarás Perdón No nos enseñarás Que te propones Con eso Diles Así ha dicho Yahweh El Adón Y aquí yo tomo El Edz El árbol De José Yosef Que está en la mano De Efraín Y a las tribus De Israel Sus compañeros Y los pondré Con el Edz El palo El árbol De Judá Y los haré Un solo Edz Un solo árbol Y serán Uno En mi mano Y los palos Sobre los que escribas Estarán en tu mano Delante de sus ojos Y les dirás Así ha dicho Yahweh El Adón Y aquí yo tomo A los hijos de Israel De entre las naciones Aquí estás tú Aquí estoy yo No sé si te goces En el tiempo profético Mira cuando yo Empecé a ministrar esto En el año 2006 Pues lógico Fue un alborotadero De demonios Ya recordarán Los que están conmigo Desde ese tiempo Pero Llegó un momento En que dijiste Si, si, si es cierto Aquí está en la Tanás Soy casa de Israel Si es cierto Me ha pedido Paredes ¿Cómo que paredes? Y no, no me estoy Burlando del apellido Paredes Me ha pedido Limón ¿Cuánto se ve acá? Casa de Israel Y hubo una efervescencia Hubo una efervescencia Hubo una efervescencia Decir, si, 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 si Soy casa de Israel Y muchos apostataron o sea que yo sigo aquí bendito es Yahweh que me mantiene todavía con vida y sigo atalayando y lanzando, lanzando, casa de Israel oh casa de Yehudá, arrepiéntete Yahshua Jamashí viene pronto, los bisos van a empezar a caer, arrepiéntete sigo acá muchos llegan, apostatan se van, lógico, llegan otros no creen, empiezan a atacar la misma congregación desde dentro etcétera, casa de Judá casa de Israel mira, si fuera con mis fuerzas ya me hubiera yo cansado pero solamente sigo por el Bajacois aleluya aleluya ahora, fíjate muy bien vamos por favor a Zacarías, vamos a Zacarías ¿por qué se te fue la efervescencia amado? no que muy judío no que muy israelita no pues ya no tanto o sea que, ¿quieres que te cante las mañanitas? sí, vaya es increíble ¿dónde está eso? es que eso se tiene por el Ruach Kodish aleluya y puedes tener sangre judía pero a ti te interesa más estar pues esparcido todavía entre las naciones ya nos vamos para Jerusalén ya nos vamos lo creas o no ya nos vamos bendito es Yahshua Jamashí aleluya Zacarías 4 Zacarías 4 verso 11 es que el diablo ahorita está trabajando muy rápido pero yo no me voy a dormir yo voy a seguir trabajando más rápido en el nombre bendito de Yahshua Jamashí y vas a ver como Berratashem Yahweh en 15 días va a haber hermanos que le tengan a Rahem de este edificio en 15 días va a haber hermanos de varias naciones y si tú no te pones buzo si no te pones listo ellos de todas maneras vienen por la salvación en Yahshua ellos ya son salvos nada más vienen a conocernos como hermanos pero tú puedes ser excluido por eso vuelve a tu primer amor amado no sé cómo te sigas poniendo el talif pero yo me lo sigo poniendo con mucha reverencia me pongo mi talif todo la kippa los sipsips talikatán todo aleluya tener escrita la Torah en el corazón no codiciar no avariento me doy a entender todo eso amado ¿por qué enfriarse? Zacarías 4 verso 11 hablé más y le dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha de la menorá y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro y me respondió diciendo ¿no sabes qué es esto? y dije Adón mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del Adón de toda la tierra ¿quiénes son? casa de Judá casa de Israel que venga Moshe y Eliyahu aleluya pero siempre se va a referir a las dos casas siempre se va por eso lo que te decía yo mi more de la Torah el Achnoach me dice si alguien no entiende entonces las dos casas de Israel que es la médula de toda la Tanaj entonces la gente no entiende nada ahora Shaul o sea el Shaliach Pablo para que se entienda para los nuevecitos Shaul escribe a la casa de Israel que estaba dispersa entre las naciones ahora es lo que y no me comparo yo con Shaul ahora es lo que yo no voy a hablar de otros hermanos lo que yo estoy haciendo por medio de de teléfono por medio de internet ahora ya no tanto con correos porque ya es es una multitud que viene a los pies de Yahshua Hamashiach pero esa multitud es un remanente porque somos billones en el planeta es un remanente entonces vamos por favor a Efesios Efesios entonces Shaul escribió a las a las a la casa de Israel dispersa entre las naciones eso es lo que ahora yo estoy haciendo eso es lo que ahora tú estás haciendo ahora te toca a ti aleluya Efesios 2 Efesios 2 11 no le estaba escribiendo a gente que no conocía de Torah sino que había perdido la Torah pero vamos no le estaba hablando a Goyín que no tiene nada que ver con Israel no le estaba hablando a la casa de Israel Shaul describe o está si está escribiendo a a la casa de Israel mira dice el 2 11 por tanto acordados de que en otro tiempo vosotros los Goyín en cuanto a la carne era llamado sin circunción por la llamada circunción hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabas y Mashiach alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin eloquín en el mundo entonces igual dice aquí el 37 pero ahora en Yashuach Mashiach vosotros que en otro tiempo estabais lejos lejos te acuerdas la parábola del hijo pródigo Lucas 15 habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach por qué cercanos por lo que ya te expliqué para casarse tenía que morir resucitar Yashu Hamashiach porque él es nuestro shalom nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno cuál la iglesia cristiana y los judíos no la casa de Judá y la casa de Israel los cristianos piensan que son ellos no los de domingo vamos a juntarnos con los que guardan el Shabbat y la Torah y somos uno jajaja no no es así es casa de Judá y casa de Israel es Israel nada más aleluya bendito es Yahweh bendito es Yahshua Hamashiach mira amado mira el 14 porque él es nuestro shalom que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su cara las enemistades la ley de los mandamientos rabínicos ponle no es la Torah expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo shalom para eso necesitas estudiar entonces los audios para que le entiendas mejor de Yohanan que están en la página de internet y por eso Yahshua Hamashiach convirtió el agua en vino donde se lavaban los los Yehudim pero por un mandamiento rabínico que no tenía nada que ver con la Torah si recuerdas esa administración aleluya por tu vida ahora dice dice el 16 y mediante la cruz el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades vamos por favor ahí al verso a ver permítame ver bueno miren volviendo volviendo otra vez al principio Yosef para Jacob estaba muerto o sea Jacob consideraba que su hijo estaba muerto ahora vamos a Lucas Lucas 15 23 Lucas 15 23 todo tiene que ver todo está decodificado desde Bereshiv desde Génesis amén quien tiene Lucas 15 Lucas 15 22 pero el Abba dijo a sus siervos saca del mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traerle becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era subraya y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse entonces para mí créanmelo amados si ha sido una lucha cuando el eterno me dijo vas a hablar la Torah vas a decirles que entren al pacto vas a vestirlos les vas a poner el talit los vas a bajar a las aguas en el nombre bendito de él Yashua Hamashiach vas a consagrarlos vas a orar por ellos los que quieran casarse los vas a bendecir todo se ha hecho bendito es él pero congregación ponte muy 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 lista porque el eterno viene pronto y él va a enjuiciar a los que no quisieron la Torah de Yahweh no al doctor Palacios no al Roy Palacios sino la Torah de Yahweh todo se ha hecho conforme él lo ha querido con exigencia porque él es exigente él va a regir las naciones con barra de hierro ahora Yosef Yosef salva entre comillas porque el único que salva es Yashua Hamashiach salva a su pueblo en cuanto al hambre por eso se ha visto como un prototipo del Mesías por eso se dice Mashiach Ben Yosef pero en realidad hay un cambio de papeles acá mira pongan mucha atención lo que voy a ministrar Yosef salva de la hambruna a su pueblo ¿sí? ¿cuántos acá? y por eso se le ha visto como un prototipo del Mesías pero en realidad aquí hay un cambio de papeles Judá ¿qué dije? es quien encarna el espíritu del Mesías fíjate muy bien lo que acabo de decir no estoy diciendo nada de Kabbalah Yosef salva a su pueblo cualquiera diría bueno es Mesías Ben Yosef pero Judá es quien está encarnando en sí el espíritu del Mesías Aleluya ¿sí se entiende? bueno ahora pongan así por números uno Judá intercede por su hermano ¿por cuál hermano? por el hermano menor Judá intercede por su hermano ¿por cuál hermano? por el hermano menor Aleluya entonces aquí estamos encontrando ya Judá e Israel Judá Amén ahora dos voluntariamente Judá ofrece dar su propia vida a cambio por eso dije que encarna el espíritu del Mashiach número dos voluntariamente voluntariamente ofrece dar su propia vida inocente por así decirlo a cambio ¿por qué? porque él ya había hecho Teshuvá si recuerdas la primera cita que leímos hoy hoy no ayer hoy ahorita hace un momento se acerca Judá ¿a quién? ¿quién da el primer paso para acercarse a Yosef? ¿Rubén? no Judá ahí está el encuentro de las dos casas ahora voluntariamente fue al madero Yashua ahora fíjate muy bien porque dije que encarna el espíritu del Mashiach Judá no lo hace por sí mismo sino por amor a su padre y a su hermano tremendo ¿no? a ver vamos a ir desglosando porque veo como varias caritas diciendo ¿qué cosa es eso? no la entiendo Judá no lo hace por sí mismo sino por amor a su padre y a su hermano le había dolido que Jacob hubiera llorado tantos años les dejé de tarea eso ¿quién me dice cuántos años? después vemos eso lloró mucho muchos años porque él pensaba que Yosef había muerto ¿es así? ¿cuántos hay acá? entonces él él da el primer paso por amor a su padre y por amor a su hermano ¿por amor a quién? ahora fíjate muy bien por eso dije que Judá encarna el espíritu no estoy hablando de reencarnación por favor mucho cuidado encarnar es llevar a cabo la misión de eso es a lo que me refiero no lo hace por sí mismo por amor a su padre y por amor a su hermano ahora en este caso Yashua al bajar y dejar la Shejina allá él tenía que orar a Lava pero él es el Lava pero nada más que había dejado la Shejina eso es algo difícil de explicar entonces por amor a Lava y por amor a sus hermanos casa de Israel casa de Israel casa de Israel da su vida ¿quién va entendiendo? número que sigue ¿es esta acción de Judá lo que conmueve el corazón de Yosef y entonces trae reconciliación a la familia anótenlo porque lo vamos lo estamos viendo ante los propios ojos es esto lo que conmueve el corazón de Yosef y entonces trae reconciliación de la familia ¿vamos bien? porque Yosef al ver la actitud de su hermano no haz de mí lo que quieras pero a este muchacho no le hagas nada mi padre ya sufrió mucho etcétera 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 ¿si se va entendiendo? ahora número que sigue Judá no ha reconocido a su hermano Yosef todavía cuando él hace la propuesta no ha reconocido a Yosef todavía cuando hace la propuesta haz de mí lo que quieras pero al muchacho déjalo tremendo aleluya entonces aquí es donde vemos una sombra de lo que ha de venir de lo cual confunden los cristianos y dicen ya ven es sombra de lo que fue no de lo que ha de venir es que no leen bien si esto las fiestas nos gozamos si es una sombra como será la luz allá en el milenio aleluya entonces es una sombra de las dos casas ahora también nosotros podemos ver el principio de este proceso en una declaración hecha por Yosef vamos a ver qué pasó con Yosef así rápidamente número uno Yosef estaba exiliado en una nación lejana y puedes ponerle entre paréntesis yo también ¿fuimos exiliados? sí amados ¿qué hacemos aquí? ya nos vamos aleluya habrá muchos que no que se quieran quedar con el guitarrón pero ya no goodbye hasta luego vámonos a Yerushalem ¿omén? número dos Yosef estaba asimilado en una nación lejana aunque él guardaba Torah número tres vámonos rápido amados ¿vamos bien? con un nombre gentil ¿cómo te llamas hermano que eres nuevo? y no se va bueno si quieren ríanse pero no ¿cómo te llamas? me llamo Guadalupe ¿sabes qué amado? lo primero que hay que cambiarte es el nombre porque se llama Guadalupe y ya sabes lo que significa Guadalupe río de perros río de lobos entonces a ver número uno Yosef estaba exiliado en una nación lejana estamos igual asimilados en una nación lejana ahora guardamos Torah pero seguimos en una nación que no es la nuestra yo sé que va a haber muchas consecuencias de esto ¿sabías? 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 el eterno quiere valientes no cobardes aleluya número que sigue con una esposa gentil porque la Torah es clara con quien se casó Yosef ahora voy a hacer un paréntesis la casa de Judá dicen que una descendiente de Dina fue la que se casó con Yosef pero no hay pruebas de ello no hay pruebas de ello no hay pruebas puede ser que sí pero no hay pruebas así realmente no hay pruebas número cinco Yosef estaba con no estamos criticando a Yosef por favor el eterno nos libre pero estoy diciendo lo que sucedió estaba con una con un confort ponle en la tierra de Egipto porque realmente sí el eterno lo bendijo ahora número que sigue esta realidad es evidenciada en los nombres de los hijos de Yosef por si todavía alguno tuviera sus dudas no pues es que que nombres les puso o sea esta realidad es evidenciada en los nombres de los hijos de Yosef cuando terminen de escribir me dicen un omein ahora vamos rápido a Bereshit Génesis 41 verso 50 Aleluya ¿quién tiene Bereshit 41? Génesis 41 verso 51 o 50 desde el 50 y nacieron a Yosef dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a Senad hija de Potifera sacerdote de On y se llamó Yosef perdón y llamó Yosef el nombre del primogénito Manashe porque dijo Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre esto es el que hace olvidar dicen algunas versiones 52 y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción ¿amen? entonces ¿qué está evidenciando los nombres de Yosef? la realidad de todo él estaba exiliado en una nación lejana se había asimilado una esposa gentil un nombre gentil etcétera etcétera bueno es lo que le pasa es el reflejo así como en la parábola perdón en la parasha Lejleja dije que todo lo que sucedió a Abraham sucede a los hijos de Israel todo lo que sucedió en Bereshit es para para toda la redención de la humanidad en cuanto a las dos casas de Israel y aquel que no sea Israel venga a los pies del Elohim de Israel para que pueda ser salvo ¿de acuerdo? ahora quiero ir por puntos también en esto miren la casa de Israel los que gusten anotar nada más ciertas ideas es una descripción de la casa de Israel porque la casa de Israel ha sido fructífera confortable y se ha olvidado de la Torah en tierra lejana no estoy hablando de casa de Judá estoy hablando de casa de Israel ahora por favor mucha madurez voy a poner voy a poner como ejemplo lo que a mí me sucedió por toda la persecución en España etcétera etcétera se pierden las raíces se pierde donde viene uno los tatarabuelos quemados en la hoguera etcétera 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 y entonces ya aquí en México pues se empieza uno a fructificar el Eterno permitió que voy a hablar de mí ahorita pero transmítelo a ti ¿qué te ha pasado a ti? entonces el Eterno permite que yo estudie medicina que me vaya bien en mi profesión etcétera 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 el Eterno da sabiduría lo digo con humildad a cada uno en este caso en la medicina que bendito es Yeshua en cada uno en cada uno hay hermanos aquí que son maestros albañiles o sea en la construcción y son muy bien hechos para la construcción eso solamente la cogema puede venir de Yahweh ahora entonces se vuelve uno fructífero 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 ¿qué encontronazo cuando yo un día me voy a tomar una siesta porque había yo operado mucho en la noche había hecho muchas cirugías y entonces ¿qué encontronazo cuando yo me voy a acostar sobre el lado derecho y clarito escucho aquí te voy a dar tu herencia y entonces yo me sobresalté porque fue una voz en lo espiritual al poco tiempo nos contactamos nos presenta el eterno al ajnoaj y a un servidor empieza a ministrar Torah yo me encierro en ayunos fuertes y digo sí, sí, sí la evidencia está él me envió de regalo un talit dice esta es su vestimenta pastor esta es su vestimenta y entonces yo veía el talit cuando ya llegó por correo llegaba el talit lo toqué lo dejé empecé a llorar esa es una emoción tan tremenda sí, sí sí, así es me empieza a hablar del bajacodes más fuertes son encontronazos tremendos amados de llorar días pero en la alegría sí, fructífero acá en México etcétera, etcétera pero el eterno permitió que el abuelo pasara antes de la segunda guerra mundial porque Hitler pongan atención Hitler rastreaba hasta la tercera generación al diablo no le importa a ver a ver dónde habían sido los cambios de apellidos los agarraba de todas maneras entonces la casa de Israel pon mucha atención lo que voy a decir yo sé que están muchos cansados amados precios yo sé que estás cansado la casa de Israel se ha adaptado y ha adoptado la cultura y costumbres de esta tierra o de la tierra donde estás amado allá en Colombia en Venezuela en Panamá en Guatemala en Estados Unidos en Alemania en España en Grecia en África tremendo ¿no? entonces voy a decir otras cosas a ver voy a repetir esto la descripción entonces de la casa de Israel sí fructífera en otras naciones confortable se olvida de la Torah pero el Eterno el Eterno nos tenía ya en sus en sus ojos bendito es Él y después voy a explicar por qué se dice ojos y Él es Espíritu pero es otro tema y es muy bonito es muy profundo ese tema entonces tú has prosperado ya tuviste tu esposa acá tus hijos acá etcétera etcétera y te adaptaste a una cultura ahora ciertamente yo te voy a decir una cosa voy a abrir mi corazón espero que me lo tomen con mucha madurez y los que se quieran burlar burlense no hay ningún problema pero a mí me costó mucho trabajo siempre desde niño por todo lo que se me decía a mi padre etcétera adaptarme a todo lo que es en sí la cultura mexicana siempre me costó trabajo decía yo pero por qué orar ante una imagen y bueno pues eso nos habían enseñado pero qué provecho hay de eso por qué esto y por qué el otro no, no, no creas que estoy inventando siempre me costó trabajo siempre me gustó dejarme la barba y cuando ya tenía yo me la cortaba yo y agarraba yo porque en aquel entonces no había todavía máquinas como ahora y a tijeretazos y después ya con rastrillo y cuando me veía yo en el espejo decía yo empezaba yo a llorar si quieres creerlo créelo si no, no lo creas pero por qué me corté la barba créanmelo todo eso no creas que lo estoy jugando al payaso amado no, no, no y otra vez encerrarse etcétera pero cuando vi la vestimenta dije me puse la vestimenta empecé a orar viene el Ruajacodes con un fuego tremendo me toca me arrodillo y entonces empiezo a hablar la Torah y así te ha sucedido a ti también pero sabes que muchos muchos no porque no digo que no sean Israel muchos toman otra vez el talid como si fuera cualquier trapo el parojet como si fuera cualquier trapo todo mugroso todo mal planchado si es que lo llegan a planchar etcétera etcétera y eso no es Israel Yahweh nos ha enseñado otras cosas es volviendo a la parasha es es Joseph el primero en reconocer a sus hermanos y es el primero en reconocer a su hermano Judá y él empieza a gemir por su hogar y por su padre y eso es lo que nos sucedió a nosotros cuando yo conozco a un par de judíos con su barba y con su su sipsip etcétera hace ya tiempo y nos quedamos mirando así ellos pronunciaron algunas cosas algunas palabras y eso eso fue yo ahora lo entiendo que fue el principio de lo que el eterno quería mira ellos son tus hermanos hubo un encuentro muy bonito uno de ellos me regaló una kippa o sea hay situaciones que van sucediendo porque tú que estás conectado amado de New York de Nueva York porque este precioso Yehudí está diciendo me voy a Jerusalén a la fiesta de Sukkot pero saludos 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 a Gozo y Paz muchos saludos a Roy muchos saludos a la congregación Gozo y Paz que estás sintiendo amado Roy Alejandro que nos estás viendo que estás sintiendo ese no voy a nombrar el nombre del mujer que estás sintiendo ese judío ellos son mis hermanos no me equivoco anilo mi sugar no estoy loco hay un gran amor ya entre el doctor porque es un cirujano también y un servidor ya hablamos por teléfono y ya lo estamos viendo amén ahora tú dije que lo tomaras esto con madurez con mucha madurez entonces vuelvo a decir Yoseb es el primero en reconocer a su hermano Judá y entonces si empieza un gemir por su hogar y por su padre y nuestro padre es Yahweh Yahshua estábamos tan lejos de conocer su nombre estábamos sin Mashiach sin esperanza sin los pactos ya les platiqué cómo fue mi circuncisión yo empecé a oír aquí hace muchos años circuncídate 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 era un malaj de Yahweh le comento a mi esposa estoy oyendo esto ella es enfermera vamos al al consultorio y me acuerdo que me puse bien en un sillón y empecé a hacer una oración porque no lo hice como una circuncisión la circuncisión es médica física real tal cual se debe de hacer pero no lo hice pues me voy a circuncidar no puse unos cojines acá puse la anestesia me puse los guantes me puse los guantes y me acuerdo que alcé todavía tengo bien grabada esa imagen de haber alzado las manos con ya los guantes de cirujano y yo le dije así perdóname pero le dije así Dios aquí estoy me voy a circuncidar bendito es Yahweh él habla a sus hijos por eso es toda esta locura en el buen sentido de la palabra y entonces tomar las pinzas la anestesia y hasta eso quise ponerme poca anestesia ¿por qué? ¿por qué poca anestesia? teniendo ahí los frascos completos de anestesia ¿por qué no me puse mucha anestesia siendo médico? hay algo más allá y no estoy presumiendo él quería el eterno que yo experimentara lo que sintió Abraham no estoy loco si después de esto soy la mofa de muchos a nivel mundial o de acá lo siento por ti pero así fue me acuerdo que los cojines quedaron salpicados de sangre y ya entonces ya me subí ya mi ropa etcétera ya acabé le dije a mi esposa ya vámonos a la casa a descansar bendito es Yahweh él no va a dejar que un hijo vaya que uno de los escogidos se pierda él lo llama bendito es él y después empezaba a decir no está loco ese pastor como que circuncisión nos vamos de acá váyanse váyanse y se fueron miles de gentes que han desfilado por esta congregación no sea que tú vayas a ser el próximo ya con circuncisión pero incircunciso tu corazón entonces aquí es donde nos encontramos ahora en el momento de las raíces aunque yo dije que ayer no es tanto las raíces mesiánicas o hebreas sino encontrar a Yahweh pero vamos es lo hebreo la casa de Israel reconoce a Judá es decir la casa de Judá como hermano y familia tú sabes que esos preciosos Yehudim que están orando en el cótel son tus hermanos tú lo sabes si tú dices no pero es que no yo creo que no pues yo soy mexicano y estás entendiendo mal la casa de Israel fue esparcida las naciones aquí estamos allá están en Argentina pero eres Israel eres Israel entonces hay una conmoción en el en el corazón de José de Yosef que es casa de Israel lo representa la casa de Israel y un deseo de regresar con su padre con su familia en unidad en perdón en sanidad y sobre todo una comunión con su padre él quería ver a su padre él quería nosotros queremos ver a Yahweh Yahshua entonces debemos notar que José preguntó varias veces a Judá si tú revisas la Tanaj varias veces le preguntó a Yosef a Judá vive todavía mi padre o vive todavía tu padre él le preguntaba pues si vivía a Jacob ahora todavía Judá no reconocía a Yosef casa de Israel esto está siendo grabado para que tú después lo revises no lo ha reconocido como su hermano ¿sabes por qué? pongan atención llegamos a un punto especial de la parasha ¿sabes por qué la casa de Judá todavía no reconoce a la casa de Israel? yo te lo voy a decir porque la casa de Israel todavía está muy paganizada y por eso no la reconoce cuando la casa de Israel se deje de tambalear y de payasadas etcétera tome bien el talid la gedushá la comunión con Yahweh ore ayune se postra deje de ser un payaso del diablo con sus pecados asquerosos y sepa quién es Yahweh entonces la casa de Judá lo va a reconocer antes no la casa de Israel se parece demasiado al mundo se parece al demasiado al mundo le gusta lo pagano lo mundano a la casa de Israel yo no estoy hablando de la casa de Israel salva estoy hablando de los que son casas de Israel pero que no quieren nada con la Torah la iglesia cristiana inclusive la católica romana está llena de casa de Israel como los va a reconocer Judá como hermanos no los puede reconocer entonces cuando es el momento que Yosef se revele su identidad lo primero que hace Yosef si tú recuerdas es manda que se salgan todos del salón por varias razones pero una de ellas él quería que estuvieran sin guardias les manda todos fuera Yosef está cubriendo la vergüenza de sus hermanos fíjate muy bien Yosef está cubriendo la vergüenza de sus hermanos Yosef no permitiría que nadie viera a sus hermanos en shock y en remordimiento por así decirlo cuando él les dijera saben que yo soy Yosef al cual ustedes vendieron hace tantos años te lo dejo de tarea entonces aquí hay un mensaje para los que entienden que son parte de la casa de Israel no debemos exponer ni exponer con crítica la ceguera de nuestros hermanos de casa de Judá pongan mucha atención lo que estoy diciendo porque a lo mejor ahorita se está ganando el sueño etcétera pero esta es tan profunda esta paraya por lo que estamos viviendo hay un mensaje mira los hace salir si para no ser avergonzados entonces la parte que nos corresponde a casa de Israel es que no debemos exponer a la casa de Judá por no creer que Yahshua es el Mashiach durante mucho tiempo la iglesia cristiana ha criticado al pueblo judío y se ha maldecido y dicen ah es que ellos no reconocen que y mencionan un nombre falso es el Mesías pero al mismo tiempo la iglesia cristiana está ciega acerca de su propia identidad fíjate porque muchos son casa de Israel ellos no ven la Torah entonces ellos critican a la casa de Judá por no creer que Yahshua es el Mashiach pero ellos también están ciegos no están ciegos no ven que fíjense acaba de suceder algo grave en una iglesia cristiana muy grande en Estados Unidos varios de los cristianos de esa no voy a nombrar la iglesia es una iglesia cristiana muy grande de miles de miembros empezaron a ver la página gozo y paz.mx los pastores de esa congregación tuvieron rápido una reunión le dijeron no vean a esos locos no vean a ese loco o sea refiriéndose a mi dice puras mentiras están endemoniados todos allá tremendo pero mira con eso el eterno se ríe y él va a traer a sus escogidos aleluya para él no hay un pastorcito incircunciso que huele a miados hablo fuerte verdad si hablo fuerte porque sabías que con la incircuncisión a eso se huele después te ministro otras cosas va a detener va a detener que Yahweh haga su obra si te escandalizas escandalízate mejor de los pecados que cometes si te escandalizas de como hablo salte y escandalízate de veras de los pecados que cometes tú crees que ese par de pastorcitos van a tener la restauración no van a detener nada no se han no han entendido que Yahweh es el todopoderoso aleluya ahora nosotros mira que es lo que está pasando porque ese precioso mujer y otros yudines están diciendo aunque hay también luchas con otros no pues saluden al ruedo de gozo y paz saluden a gozo y paz y gozo y paz que el término Hashem les bendiga etcétera etcétera que es lo que está sucediendo que yo no le estoy jugando al payaso que yo abracé la Torah y me alejé del mundo que si me había asimilado el mundo le dije ya se acabó mundo y yo soy de Yahweh y yo soy Israel ¿me entiendes? pero hasta que no haga eso realmente la casa de Israel entonces vendrá el encuentro de las dos casas vamos a Romanos 11 no te espantes de como hablo mejor mira como gritas en tu casa aleluya con tu mujer y tus hijos y armas cada alboroto Romanos verdad que no me equivoco Romanos 11 Romanos 11 Romanos 11 verso 7 ¿lo tienen? que pues los que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito el ojín les dio espíritu de estupor ojos con que no vean oídos con que no oigan hasta el día de hoy y David dice se ha vuelto su comité en trampa y en red en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre la espalda perdón para siempre digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos esto se ha confundido tanto y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los goyim cuanto más su plena restauración aleluya 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 porque a vosotros habló perdón porque a vosotros habló gentiles por cuanto yo soy shalián apóstol a los goyim honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo que será su admisión sino vida de entre los muertos esto tiene un contexto muy profundo esto tiene algo más fuerte amado imagínate a ver nada más te voy a poner eso entre tantas cosas que podemos platicar un yehudí con su barba sus peyot que bueno no estamos de acuerdo con los peyot pero en sí su sombrero haciendo sus genoflexiones y que diga Baruja Bavashen Adonai Yahweh Yahshua Hamashiach que te parecería que te parecería pues eso va a suceder eso va a suceder eso va a suceder y ya está sucediendo Aleluya Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Alelu 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 le galela al eterno ahí Aleluya bendito bendito es Yahweh te voy a te voy a contar una experiencia no importa que nos tardemos más mira un día que yo fui a la capital iba yo a entrar a una librería judía judaica le llaman y venía a un Yehudi con su sacan su barba y nos quedamos mirando los dos yo sentí una emoción y yo estoy seguro que él sintió una emoción no estoy loco te voy a explicar por qué entonces nos quedamos mirando y ya yo lo saludo Shalom él me saluda Shalom y él sigue su camino yo me meto a la librería pero yo sentí algo no háblale háblale me salvo y él ya venía a mi encuentro que tremendo nos enamoramos aleluya como hermanos ¿entiendes? y entonces le digo eh me David y Brit miat hablo poco hebreo y él me dijo háblame háblame lento en español yo entiendo y le digo ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama? le pregunté él es más joven que yo pero tiene ganas también Shlomo 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 ¿y qué haces Shlomo? yo ministro Torah le digo yo también ¿te das cuenta? esos encuentros ya hay aleluya y no no que ay me tomó en cuenta un judío ya soy la gran cosa no no pienses así son las dos casas ¿me entiendes? ¿sí me entiendes? no voy a dormir ¿no? no voy a orar y clamar y entonces ya cuando él él empezó a sentir la luz de Yahshua de Ruajacodes y entonces se empezó a alejar se empezó a alejar porque anda metido en cábala seguramente y ya entonces ya se fue rápido pero yo dije esto Abba yo lo reclamo yo reclamo Shlomo para ti bendito Yahshua y yo sé que ese hombre donde quiera si nos volvemos a encontrar o men pero donde quiera que se encuentre va a ser salvo todo lo que tú proferas con tu boca creyendo es hecho aleluya ya ministré sobre los granitos de mostaza sobre la fe etcétera que nos ministra Yahshua en primer lugar entonces todo eso va a ser una resurrección dice 16 si las primicias son Kadosh también lo es la masa restante y si las raíces es Kadosh también lo son las ramas pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas has y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas no hables mal de Judá y si te jactas sabe que si no que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas sino teme casa de Israel aleluya haz de cuenta que es como si fuera dicho una traducción ahora durante mucho tiempo y voy terminando durante demasiado tiempo los cristianos han alardeado ellos en contra de las ramas te das cuenta se están maldiciendo más de lo que ya están pero ellos no saben están ciegos al culto pagano del sol con el día domingo a los cuales ellos le dicen que es verdad no dicen nosotros somos pero si les acá dice que es el séptimo día el Shabbat no ellos pocos se dan cuenta que la ceguera que tuvo Judá o que tiene Judá todavía que Judá ha sufrido fue para su propio beneficio para la salvación de la casa de Israel lo acabamos de leer entonces no se debe de criticar la ceguera de Judá sino más bien orar por ellos por cuanto han sufrido y viene más sufrimiento porque Daniel el profeta siendo inocente también fue llevado a Babilonia y sabes que ahora viene la guerra y por eso vamos a empezar a orar más y ayunar más por nuestros hermanos de casa de Judá aleluya en otra ocasión entré a una tienda judía y yo entré con yo entré normal entré con mi mi traje mi sombrero la barba etcétera entré entonces hay hay un hay una tienda no voy a hay una tienda donde atiende valga la redundancia el dueño es un judío de origen argentino pero es judío es casa de Judá entonces yo entro y me doy la vuelta y él se esconde y se pone su quipa rápido y ya eso me lo contó mi esposa que es lo que sucedió ahí pensó él que yo era un rabino ve tú a saber y ha de ver yo ahorita me va a llamar la atención porque no tengo la quipa ahora lo dije por esto el testimonio que debemos dar con la vestimenta aleluya ya después yo platiqué con él etcétera etcétera y le ministré que Yahshua es el Mashiach pero él se imaginó otra cosa ha de ver ha de pensar bueno este es un more lo digo con humildad more de la Torah no sé dónde vino etcétera y me ve sin quipa me va a regañar él se puso la quipa todos esos encuentros así y la situación es esta siempre anda con la vestimenta honra la vestimenta honra la vestimenta ve a un restaurante pero no seas motivo de escándalo aleluya aleluya y siempre come kosher vea aquí vea allá pero no seas motivo de escándalo tropezadero para otros ahora Yosef hace que salgan todos del salón ante cualquier amenaza porque podía haberse armado ahí un tremendo polvorín y la situación eso lo ministré cuando vimos los cinco libros de Moshe y termino lo primero que tuvo que él enseñarles es que él estaba circuncidado para que lo reconocieran como hermano aleluya porque después de ¿cuántos años? después de ¿cuántos años? lo dejé de tarea de ayer para hoy después de ¿cuántos años? no, quince años cumplió ayer sobrina y iba a ir a la misa no, después de ¿cuántos años? ok, lo dejamos otra vez de tarea al fin y al cabo viene el milenio tenemos mil años para estudiar entonces fíjense muy bien a ver si no le hubiera enseñado a él que era era circuncidado no le hubieran creído que era su hermano ¿sí? bueno ahora tú ya tienes el pacto de la circuncisión el pacto de Abraham y tú tienes que aprender a estar listo para cualquier cosa viene la guerra va a empezar a pasar gente de Estados Unidos para acá va a volver gente a Israel otras otras gente se irán a Judá pero nosotros vamos a dar albergue a muchos hermanos de casa de Judá y con esta cita terminamos vamos a a ver a Génesis 45 aleluya Génesis 45 esto ha de haber sido algo tremendo mira las películas se quedan cortas como ha de haber sido en realidad ¿quién tiene Bérez 45? no podía ya Josep contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer Josep a sus hermanos entonces se dio a llorar ¿a qué? a gritos ¿te das cuenta? las películas se quedan cortas y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo Josep a sus hermanos soy yo Josep ¿vive aún mi padre? y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él que tremendo ahora pongan atención acá tantito debemos notar varias cosas Josep no podía contenerse el ruaj a codis y dije bien el ruaj a codis no es la ruaj es el ruaj a codis porque Yahweh es varón de guerra está haciendo que muchos nos estemos encontrando con nuestros hermanos de casa de Judá y hay en ellos y yo te voy a decir lo que está pasando que cuando me quedo yo viendo con uno de ellos mis ojos se llenan de lágrimas y muchos de ellos también ¿qué está sucediendo? no te estoy mintiendo está sucediendo cuando yo le hablé a un a un a un yudino voy a decir su nombre y le dije le empecé a ministrar bueno a compartir cómo había sido que yo regresé otra vez él me dijo doctor es que usted es de casa y usted tenía que volver a casa y cuando yo le dije cómo me hice la circuncisión él empezó si no a llorar se estremeció y dijo usted hace que mi piel se ponga no me dijo chinita pero se estremece mi piel los cabellitos se me pusieron de punta me dijo él que es lo que está sucediendo algo muy fuerte bueno tú tienes que estar preparado para eso porque vienen encuentros preciosos con casa de juda yo te aseguro esto pongan mucha atención amados ahí yo te aseguro esto pongan mucha atención muchos primeramente el eterno con la fiesta de su muchos de nuestros hermanos que vienen de otros países son casa de juda aleluya aleluya ellos también perdieron sus raíces vienen de regreso es un polvorín esto de emociones a lo mejor tú tú dices quién sabe qué sienta el roe comió frijoles y arroz y le picó algo no sé quién sabe mira amado hay un encuentro de emociones tremendo bendito es Yahweh bendito es Yahweh entonces si Yosef no podía contenerse a nosotros nos va a pasar lo mismo y sabes qué profetizo más de uno acá y de uno acá va a abrazar a una Yehudit a un Yehudí Yehudí es para varón Yehudit es para mujer y vas a llorar con él y con ella lo crees lo crees o no lo crees lo crees exaltemos a la vaca dos